Con cuidado, la mano te vas a caer. ¿Está bien? ¿Si quieren ir hasta abajo? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? 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 y 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